Tenemos un animalito, un invitadito muy especial. Tenemos dos invitados, pero hay uno que está súper particular. Saludo con mucho gusto en esta mañana a nuestro amigo Alejandro Millán de Contacto Animal para que nos cuente acerca de lo que nos va a presentar el día de hoy. Un poquito inquieto nuestro invitadito, ¿verdad? Ando un poquito inquieto. Muy buenos días, Mayra. Buenos días. Hoy trajimos, ¿te acuerdas a él? Trajimos a Espinito. Es un erizo africano, son unos ejemplares que realmente se utilizan mucho como mascota. Son animales muy peculiares. Entonces, la mayor característica que ellos tienen o la mejor característica es el olfato. Ellos realmente cuando huelen o cuando aspiran es su tranquilidad. En este caso ahorita como siente un ambiente diferente, el clima, las luces, todo el cotorreo anda un poquito inquieto y él por precaución lo que hace es se hace bola y lo que hace es levanta su pelo. ¿Cómo es que dije pelo? No espinas. Ese es un pelo modificado con queratina. Wow. La queratina la recordamos que la tenemos en nuestras uñas. Sí. Y aquí te tengo, mira, ahorita ellos las cambian, durante todo el año las van cambiando. Ahí está una espina o un pelo, mejor dicho, modificado. Y esos ahí lo tenemos para que más o menos ellos lo van cambiando, obviamente para que la tengan a lo mejor sano. Este tipo de animalitos se alimentan sobre todo de lo que son pequeños insectos, sobre todo. En cautividad le podemos dar croquetas especiales para erizos. Les ayudan bastante y realmente son muy sanos. Comen algo de verdura, les gusta mucho la zanahoria. Y este tipo de animalitos hay que hacerlos que pongan a hacer ejercicio. ¿Cómo? Los pones ahora sí que como unas rueditas tipo ratones. ¿Así como los ratones? Ah, mira, interesante. Exactamente, para que estén, ahora sí que moviéndose y tengan mucha actividad. En vida libre, obviamente, ellos hacen, recorren grandes distancias. Y en cautividad, nosotros tenemos que investigar previamente cuál es el animal que estamos adquiriendo, como animal de compañía o como animal de mascota. Y obviamente para ese tipo de animalitos es característica eso. Ahorita no sé si se escucha, si el micrófono me ayuda. Está haciendo su respiración, que es una respiración tipo agitada, que es su respiración así como que de prevención. De que estoy un poquito asustado, estoy nervioso. Exactamente, pero no hace absolutamente nada. Ahorita ya era un, aquí estaban ya tomando esas fotos con él. Este, realmente lo que él hace es, levanta su pelo modificado para defensa. Si yo lo trato de tocar, él empieza como que a brincar, pero es nada más un método de defensa, no hace absolutamente nada. Alejandro, él muerde, ¿tiene la facilidad de morder? Tiene dientes, sí, tiene dientes. Es muy raro que ese tipo de animalitos nos llegue a hacer una mordida, pero obviamente cualquier ejemplar de la vida silvestre, incluso el humano, si se siente amenazado, obviamente se va a defender, claro, es importante. Digo, cualquier animal, incluso nosotros mismos, o sea, nos vamos a defender, ese tipo de animalitos también lo pueden llegar a hacer. Oye, ellos cada vez que él salta, ¿saltas tú? ¿Duele? ¿Duele un poquito? No, uno se acostumbra, la verdad. ¿Tú bien estás acostumbrado? Se acostumbra, no, lo que pasa es que ese tipo de animalitos lo que hace es, es un método de defensa, ¿no? Lo que hacemos, obviamente, esos no, no son, no, no, no. Lo malo que hace es, encorva lo que es el cuerpo, y obviamente, digo, no creo que se alcance a ver mucho, ahí se ve más o menos el orificio de la cabecita, que ahí está más o menos, que es donde tiene el área del rostro. Y eso es lo que estoy haciendo, simplemente por precaución. Guau, pues a mí me encantó desde la vez pasada, y en la ocasión anterior no tuve la oportunidad de tomarlo bien, porque me dio un poquito de miedo la cuestión de que sí pica bastantito, pero lo voy a intentar esta vez. Lo más ponte las manos. Primero que nada, dime dónde te pueden encontrar, porque qué tal que yo no aguanto mucho y voy a estar yo ahí. Nos pueden buscar en el teléfono, el 956-309-0482, que es nuestro teléfono, o nos pueden buscar en Facebook como Contacto Animal, es una página de me gustas o de likes para que estén en comunicación con nosotros. Y sobre todo agradecer a la gente que se dio visita el fin de semana pasado, el sábado, en el festival allá en el área de... exactamente agradecer a toda la gente que estuvo con nosotros por nuestras tres presentaciones que conocen al dinosaurio a Cronos, ahí todos los ejemplares que tenemos en contacto animal, muchas gracias a todos y ellos pueden buscar cualquier información que tengan acerca de fiestas infantiles, museos, parques cualquier tipo de evento estamos a sus órdenes o manejo de animales, también hacemos, pon las manitas a ver, vamos a poner las manos, así las vas a manitas como si pidieras dinero, ok, como si pido dinero y no hace nada, no hace absolutamente nada si pica la verdad, pero bueno, me hago la valiente esperemos que no salte, ahorita, foto pal face ahora sí, ahora sí, foto pal face hay que aprovechar y no hace absolutamente nada excelente mascota, excelente mascota pero un pelo impresionante, verdad una característica que tiene nada más, pero no hace absolutamente nada bueno, es que tú ya estás acostumbrado pero bueno, te agradezco mucho por acompañarnos el día de hoy, te esperamos pronto con más del contacto animal que tú nos presentas cada vez que nos acompañas aquí, claro que sí Mayra, al contrario muchas gracias a ti, gracias a usted no le cambie que aún tenemos más aquí en Buenos Días Frontera, este al tanto gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti